Gobierno Municipal, Jalpa Jalpa es un municipio al sur del estado de Zacatecas. Tiene una extensión territorial de 733 kilómetros cuadrados. El nombre proviene del náhuatl y quiere decir en arena o lugar sobre arena. Es una zona agrícola ganadera que con esfuerzo y voluntad trabajamos nuestra tierra y ofrecemos orgullosos nuestros productos a nivel nacional e internacional. Te invitamos a descubrir esta hermosa tierra caxcana. Apasionate, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, un lugar perfecto, en armonía con la naturaleza, emblemático de nuestro municipio, cuyas peñas se embellecen con la pintura de la Virgen, considerada como la imagen más grande en Latinoamérica. Captura hermosos paisajes desde su mirador y su arquitectura renovada. Atrévete a conocer un municipio con fe y tradición. Conoce sus iglesias, cuyas paredes guardan pasajes interesantes de nuestra historia, como su imponente parroquia del Señor de Jalpa, construida en el siglo XVII, de fachada barroca, con dos columnas de estilo arquitectónico churrigueresco indiano, que comenzó a edificarse en el año 1637. Descubre, rincones fascinantes que resaltan la creatividad de sus habitantes. Y camina por las calles de sus barrios, testigos fieles de nuestras tradiciones. Emocionate y pasa una tarde en la Plaza Arechiga, con su hermoso kiosco de cantera, con columnas de estilo gótico y ventanales moriscos, que lo vuelven único en el estado, construido por el reconocido cantero y arquitecto empírico, don Emiliano Pilar. Enamórate, de los lugares que son parte de un pasado con mucho presente y que hoy te ofrecen la oportunidad para el esparcimiento familiar. Maravíllate, con su gastronomía y deleita el paladar con los colores, olores y sabores que dan identidad a nuestra cocina. Observa, el folclor que como mexicanos nos caracteriza, y siente como se eriza la piel mientras te dejas envolver en la magia que provocan sus colores. Esto y más es Jalpa, tierra de tradiciones y fe. Conócelo, es para ti. Trabajando juntos. Gobierno Municipal dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Gracias por ver el video.